Oí la bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Golgotha así murió por muchos como yo oído en sus gemidos de su sangre que me salva y al fin contrito me incline, victoria encontré victoria en Cristo, eterna victoria que busca me salva pues en la cruz murió que paz y alegría nació un nuevo día victoria Jesús me dio su sangre derramó Oí también que cura a aquel que le procura que al mundo dio una canción y al ciego su visión al rey clame maestro, ven restaura hoy mi vida y pronto Cristo me atendió, victoria Él me dio victoria en Cristo, eterna victoria me busca me salva pues en la cruz murió que paz y alegría nació un nuevo día victoria Jesús me dio su sangre derramó oí que aquella gloria llegará tras la victoria a los redimidos por Jesús en fulgurante luz de ángeles cantando y mi casa esperando será glorioso allí llegar y así poder cantar victoria en fulgurante luz victoria en Cristo, eterna victoria victoria en Cristo, eterna victoria me busca me salva pues en la cruz murió que paz y alegría nació un nuevo día victoria en Cristo, eterna victoria victoria en Cristo, eterna victoria victoria en Cristo, eterna victoria en Cristo, eterna victoria un amigo de verdad. Quiero abrir mi corazón, entregar lo que yo soy, a un amigo de verdad. A un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad. Que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Jesús, amigo de verdad. Y Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Jesús, amigo de verdad. Y Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un enviado de su amor, a un mundo en confusión. Donde hay guerra sin sentido, donde mueren inocentes, cuando todos se preguntan, donde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo, que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Y Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, 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 es verdadero y fiel, amigo de verdad. Amigo de verdad. Amigo de verdad.